¡Spiderman! ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva desaparecido desde la fiesta de Halloween. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Última ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen. Se ve la estatua de la libertad, así que debe de estar bastante al sur de aquí. No está cerca de la universidad. Seguramente se trate del distrito financiero. ¡Philip! Me dirijo al punto en el que se tomó la foto. ¿Cuándo se tomó? Hace media hora, al parecer. Buena heurística. ¿Has hecho ese rastreador facial por tu cuenta? Sí. Es mi proyecto de jeti. Espero que me ayude a encontrar un trabajo. Si funciona, cuenta conmigo como referencia. Parece un bar en una azotea. No es un bar en una aca. ¿Aquí aparece un bar en una aca? No es que me ayude a hacer un bar en una aca. Me diáven a esa caja. No es que me ayude a tener otra. No es que me ayude a hacer una barrera. Árboles junto al agua. El edificio debe de estar junto a un parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta zona se parece a la de la imagen. Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween y debe de haberlos contaminado. ¡La locura se expande! ¡Acabemos rápido con esto! ¡Ese es el último! ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... ¡Tanta rabia! No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo.